Recuerdo una canción Recuerdo las mujeres que no estaban nada más Recuerdo como dios mi parte siempre junto Cansados de vivir aventuras por el mundo Recuerdo aquel preludio de amor que besó su cantar Recuerdo aquella flor que no da más que desmorzar Pero quiero volverlo, quiero adivinar aquellos tiempos Sin más que desde allí Recuerdo que salen mis pensamientos Y me acabo de vivir Que no me abuso y un galán Debo abrir el cuerpo aguante Y se me toca al sol Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Sin más que desde allí Que salen mis pensamientos Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Me sentía yo feliz Hoy vuelvo a recordar Aquellas cuelgas de antaño Que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años Recuerdo aquella ronda de amor que bajó de un balcón La noche en otra voz que se limpió tu corazón Hoy todo vuelve a mí en esta noche de luna Cantando mi guitarra Cantando mi guitarra canciones de la tuna Las que nos invaden aquí Sentado aquí si yo Y me pongo a llorar recordando mi ilusión Pero quiero volverlo, quiero adivinar aquellos tiempos Sin más que desde allí Que salen mis pensamientos Sin más que desde allí Que salen mis pensamientos Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Me sentía yo feliz Pero quiero volver Que salen mis pensamientos Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Me sentía yo feliz Pero quiero volver Pero quiero a vivir Aquellos tiempos Sin más que desde allí Que salen mis pensamientos Y déjame vivir Porque aún soy un galán Un nuevo abrir Con mi guitarra cancion Pero quiero volver A vivir Aquellos tiempos Sin más que desde allí Que salen mis pensamientos Y quiero revivir Aquellas noches de luna Que cantando con la tuna Qu应as que te ganan Pues quím enter el mar Y quiero volver Que sea ese sueño Pero yo le agradezco Gracias por ver el video